No entiendo los noviazgos modernos, quien diría me tocaron los cuernos Me fuqué de la prisión con varios internos, yeah Ganaste el premio de mejor actriz, me hiciste pensar que fuiste feliz Del dolor me he vuelto, well aprendí, las heridas sanan pero dejan cicatriz, yeah Ganaste el premio de mejor actriz, me hiciste pensar que fuiste feliz Del dolor me he vuelto, well aprendí, las heridas sanan pero dejan cicatriz No lograste descifrar mi mensaje, todas mis palabras las tiraste al drenaje ¿Cómo esperas que, que me relajes y mi corazón es puro alto voltaje? No juegues con fuego porque te quemas, el karma es quien te cobra la condena Rebajarme a tu nivel no vale la pena, aunque seas esa droga que me envenena No te equivoques, no me presto tus rodeos, yo jamás pierdo el enfoque Dejaste de ser la sensación del bloque, ya no hay nada de ti que a mí me provoque De ti ya no quiero saber más na' por ti es que conocí la falsedad Ahora de mi mente te voy a bloquear y mi vida te voy a borrar Ganaste el premio de mejor actriz, me hiciste pensar que fuiste feliz Del dolor me he vuelto, well aprendí, las heridas sanan pero dejan cicatriz, yeah Tu corazón está más frío que el invierno, yo quemándome como en el mismo infierno Me equivoqué diciendo que sería tierno, me toca soportar este dolor eterno Que te quería en el futuro no lo invento, mis demonios en la noche los afrento No regreso contigo ni te cuento, te conocí quiero cambiar ese momento De este dolor que yo siento, mientras cuando dijiste yo no miento No pudiste siquiera decirme lo lamento, mírame ahora como muero lento No entiendo los noviazgos modernos, quién diría me tocaron los cuernos Me fuqué de la prisión con varios internos, yeah Ganaste el premio de mejor actriz, me hiciste pensar que fuiste feliz Del dolor me he vuelto, well aprendí, las heridas sanan pero dejan cicatriz, yeah Ganaste el premio de mejor actriz, me hiciste pensar que fuiste feliz Del dolor me he vuelto, well aprendí, las heridas sanan pero dejan cicatriz, yeah Alex Otelo, yeah, haciendo música con el corazón, el lobo de las melodías D, 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 Dímelo, Franco, TM, Deluxe Music Matemáticas musicales, nosotros sí que estamos trabajando a otro nivel